¡Buenos días chicas! Es martes 10 de septiembre, sigo rubia, se ha ido por fin la humedad horrible que había en Málaga estas dos últimas semanas, que llevaba el pelo estropajado, o sea, fatal, y ya estamos en la vuelta al cole, los niños en el cole, Julia en la guarde, y yo acabo de llegar ahora mismo al estudio, y no he grabado vídeos estos días atrás porque había perdido la tarjeta de memoria, con todo esto del cambio de sitio y demás no la encontraba, pero por fin la he encontrado y por fin empiezo a grabar, son las 10.54, casi las 11 de la mañana, y acabo de llegar de recoger varias cosas en la calle. Para empezar, os quiero enseñar que ya he recogido la propaganda que voy a hacer en papel del estudio para distribuirla por toda Churriana y toda Málaga y que todo el mundo me conozca, y también las tarjetas de visita. Bueno, ya están aquí, ahora os voy a enseñar todo, tengo que trabajar un poquito y no quiero enseñar mucho del estudio porque quiero hacer un room tour, sería un room studio, y cuando esté todo, 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 todo listo, entonces quiero enseñaros cosas. Mientras tanto, fondo blanco, y ya cuando vuelva a casa, que ya si os quiero presentar a Julia andando por la casa, os vais a morir de amor, pues ya veis otros escenarios. Pero mientras esté aquí en el estudio, pared blanca. Y ahora vamos a ver la propaganda, a ver qué os parece. Os espero en un comentario, quiero ver qué os parece mi nueva imagen de estudio, y mi logo, y todas esas cosas, ¿vale? Bueno, voy a proceder a abrir la caja de los flyers. Me han puesto aquí una muestrecita, pero ahora os enseño mejor porque esa tiene fiso. ¡Qué emocionante! Esto es como, no sé, como algo muy especial, ¿no? Es como, ¿cómo te va a conocer la gente con esto? Estoy un poco muy emocionada. ¡Oh, qué guay! Mirad. Julia en este caso ha sido la imagen de mi primera publicidad. Mirad, qué guay, mirad, qué bonita. Y todo esto lo he diseñado yo, ¿vale? Hago mis cositas de diseño. Por delante, pues está la foto de Julia, para que veáis una muestra de lo que hago, que es la fotografía infantil. Mi logo, un poco de descripción de lo que hago, mis datos donde podéis encontrarme, teléfono, dirección de dónde estoy ubicada y demás. Y bueno, deciros que un poco tengo estandarizado las cosas que hago, ¿no? Por tener siempre como una referencia. Pero que si se os ocurre cualquier cosa, por ejemplo, yo quiero que mi estudio de fotografía sea algo muy accesible. Que si queréis una foto de algo en concreto y solo queréis una foto, no queréis una sesión fotográfica ni nada, pues que me lo digáis porque podemos hacerlo y sale bastante bien de precio. Y por detrás, pues un mapita donde estoy situada, vuelvo a tener mi logo. Y bueno, comentaros que estoy en Churriana y que algo que estoy muy orgullosa del sitio donde estoy es que tiene un fácil, es muy accesible desde el centro de Málaga. En 5 o 10 minutos estáis aquí en Churriana y luego hay fácil aparcamiento, que también es importante, sobre todo si venís a hacer un New World y demás, pues que sepáis que es fácil llegar, que esta zona es muy tranquilita. Así que todo ventajas para venir al estudio de fotografía de Bichita We Love. Bueno, el estudio, el patio fotografía. ¡Qué contenta estoy! O sea, tengo aquí 5.000 flyers que tengo que repartir, ¿vale? Así que si alguien se ofrece, pues estupendo. Y luego quiero enseñaros también las tarjetas de visita, que estoy muy orgullosa de ellas también. Os voy a enseñar... Mirad qué guay, por favor. Yo estoy súper contenta de mi loguito que lo he hecho yo, ¿sabéis? Mirad, este es mi logo. El patio fotografía. Y luego por detrás, pues así. Mi color por excelencia en este proyecto va a ser el color mostaza, con el toque verde. Y bueno, las letras negras y el fondo blanco. Y por detrás toda la info. Estoy súper, súper feliz. De todos modos, si alguien está interesado, en la cajita de información os dejo el enlace directo a mi página web, donde tenéis toda la información para contactarme. Y nada, que estoy súper feliz. Y os voy a dejar porque voy a llevarle mi tarjetita de visita a la chica de recepción. Madre mía, tengo que cortar los fondos 18 centímetros. Y me va a costar la vida. Llevo ya dos. Tengo un tercero gris. Tengo uno blanco, uno amarillo y uno gris. Y voy a por él. Voy a por él. Aunque al primero no le he cortado los 18 centímetros. Le he cortado 17 y... Me le tengo que cortar un pelo más. Así que... Como si me quedaran... Dos más. Bueno chicas, pues estoy en casa, son las 2 y 20 y salí del trabajo a eso de la una. Me llegué a una tiendecita de manualidades que hay como de scrapbooking justo al lado de mi estudio y le dejé un poco de propaganda. Y ya le comenté que estaba allí y que probablemente en algún momento pues fuera porque necesitaría alguna cosita. La verdad es que hacen cosas chulísimas. Y a la vuelta he estado repartiendo ya mis primeras publicidades en los buzones de aquí de la urbanización. Y teníamos pendiente porque estoy haciendo cambios en casa. Ahora os voy a contar. En el estudio tenía yo mi tocador, mi podo de maquillaje y aparte todo lo de fotografía, ¿vale? Y mi escritorio y todo. Al quitar mi sitio de escritorio que me lo he llevado al trabajo y al quitar todo de fotografía, la verdad es que subo prácticamente nada arriba. Y tenía un neceser hecho con lo básico, básiquísimo en el baño y ya no estaba subiendo nunca al estudio. Y me daba un montón de pena no poder seguir utilizando todo mi maquillaje porque lo he hecho de menos. Pero por el tiempo, bueno, no subo. Me maquillo rápido con lo que tengo en el baño y ya. Entonces, la cama que tenía de matrimonio. Bueno, esto os lo enseñaré luego más adelante. No sé si esta tarde me dará tiempo o ya en los próximos vlogs. Pero la cama que tenía en la habitación donde yo tenía mi ropa y demás, la he subido al estudio. Porque realmente aquí se quedan muy pocas veces y muy pocas ocasiones algún familiar o alguien. Entonces, si alguien se va a quedar una o dos noches, pues duerme en el estudio. Y tengo la habitación esa que está justo al lado del baño. Todo mi tocador, mi cómoda con el maquillaje y todo lo voy a tener ahí mucho más accesible y en el espacio donde me suelo vestir. Así que lo voy a tener todo más a mano. Y ya aprovechando un poco ahí la cosa de cambios en casa. Voy a poner también un zapatero porque tengo un montón de zapatos. Pero todos en el suelo. Fatal, o sea, me da un montón de angustia. Y estoy ya como un poco con Mary, ¿sabéis? Y esta estantería estaba siempre, siempre, siempre llena de mierda. Por todo eso, los cajones llenos de papeles que no servían. Y el otro día me puse y lo he dejado todo limpio. Y viene perfecto. O sea, estoy como... Mi casa está ahora mismo toda perfecta, ¿sabéis? Más cositas que sé que querréis ver a los pequeños. Aquí está Tirion. ¿Verdad, gordito? Hola, que hace buen niño. Ay, 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 ay. Aquí está el minuculillo. Enano. Y aquí está Romeriales. Hola. Hola, mi chico. Hola, 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 hola. Y nada, y la niña está en la guardia. Nosotros lo vamos a comer ya, que tengo ayer, me dejé la comida hecha para hoy. Y tenemos como un poco de pollo en salsa, con bastante caldito. Se está calentando. Y nada, son las 2 y 25. Comemos pronto y me vuelvo al estudio. A terminar de cortar uno de los fondos que ya me queda, porque el blanco antes de salir me lo he dejado listo también. Así que solo me queda cortar el gris. Y esa parte del estudio ya la tendría. Me falta el escritorio para poder hacer el run tour. Y a repartir propaganda, como loca. Chicas, son las 5 de la tarde. Faltan 5 minutos para las... en punto. Y hoy no he parado, ¿vale? Entre unas cosas y otras no he parado. Pero creo que ya solo me falta que llegue el escritorio y montarlo. Y así ya os puedo enseñar todo. Hoy me he dejado ya cortado los fondos, montado, una cajonera que tenía que ultimar unos detallitos, un poco de seguridad que tenía que comprar un candado y demás. Y ya, creo que lo tengo todo listo. Así que hasta las 7. Yo salgo de aquí a las 7. Me voy a poner a editar una sesión que tenía empezada del viernes. Y nada, que voy a hacer un ratito de edición. Y a las 7 me voy con mi pelusita a verla. Y así la veis andando. Que es un amor. Está hecha un bicho malo. Acabo ya de salir de trabajar. Son las 7 de la tarde. Y hace un poco de viento. Así que voy a cortar. Y en casa nos vemos porque es que no me vais a escuchar nada. Chicas, como de costumbre. Mi puerta de la alacena abierta. Son las 9 y 5 de la noche. Y ha sido llegar a casa y olvidar por completo la cámara. Así que estos primeros vlogs. Perdonadme porque todavía tengo que hacerme al chip de grabar mientras hago mi vida. No cuando ya ha pasado. Y Julia está ya en la cama. Así que os voy a dejar un vídeo que me ha mandado su padre hoy. Cuando ha ido a Mercadona y ella se ha ido andando directamente al stand de las chuches. Y ha cogido ella su paquetito de chuches. Y se lo ha llevado su padre. Como diciendo, cómpramelo. No, realmente no creo que ella le haya pedido que se lo compre. Sino más bien... Yo creo que le llaman la atención tantos colores y eso. Porque nosotros no le compramos chuches. Ni en casa hay chuches. Ni ella come chuches. Ni nada, ¿no? Entonces más bien como... Dios, cuántos colores. Me encanta. Entonces es que es un bicho. Os dejo con el vídeo. Julia. Oye, Julia. ¿Eso qué es? ¿Eso es lo que no ha dicho mami que compremos? ¿Eso es lo que no ha dicho mami que compremos? De filetitos de ternera con aguacate y mayonesa. Quiero retomar... Ah, bueno. Es que eso es otra cosa que no sabéis. Me empecé este verano con el Real Fooder. Y... Bueno, fuimos de vacaciones y ya corté. Pero quiero volver a retomar. Lo que pasa es que todavía me estoy haciendo a la rutina. Del cole, del trabajo, de septiembre, de la vuelta a la normalidad y todas esas cosas. Entonces, con tiempo, ¿vale? Pero mientras tanto... Pepito. Y nada, que ahora cuando venga el femenicantero os saluda. Que hace un montón que no lo veis. Marido, quiero saludar a las chicas después de nueve meses. ¿De nueve meses? Buenas noches, panes y panas. Pero nueve meses no de gestación. No, 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 no. Ha sido nueve meses de ausencia. Muy intensos. Son nueve meses muy intensos. ¿Verdad? Y ahora parece que vienen... La siguiente etapa es como más intensa todavía. No, sí. Pero yo con el septiembre ya es como... Bueno, ya volvemos a la rutina. Ya se asienta todo. Hay un montón de cambios. Pero es como más tranquilidad. Sí. Bueno, pero más tranquilidad. Pero hay que trabajar. Sí. Sí, sí, sí. Ah, no. Ya es que escucho a la niña llorar. O escucho ruido ya a la niña llorando. ¿Qué te ha pasado hoy en el Mercadona con la niña? Pues que quería coger toda la chuchería. Se ha encontrado de frente con la góndola de la chuchería. Y me estaba trayendo sacos de caramelos. La cosa... Se lo estaba comentando. La cosa no es que ella se crea que esos son chuches. Sino... Yo creo que ella piensa... No, yo no creo que una chuchería todavía. Que es como juguetes. Sí, pues los colores. Le llaman la atención los colores. Así que... Bueno, pues comenzamos los vlogs. Sí. ¿Seré capaz de retomar la rutina de vlog? Bueno. Yo tengo ganas de recuperar la rutina de los podcast. Es verdad, yo también. Sí. Mira, cocinero, cocinero. Enciéndame la canela. Y prepara con esmero. Un pepito de tenera. Bueno, entonces, ¿qué hacemos como aquí en... Bueno, en vivo y en directo no. Vivo, pero... Diferido, ¿no? En diferido, sí. ¿Una promesa de retomar vlog? O sea, de retomar podcast. Ah, bueno, sí. Sí, sí, yo tengo muchas ganas. Tengo temas en la cabeza y todo. ¿Ah, sí? Venga, cuéntanos en primicia aquí en el canal de Bichito Will Lover un tema. ¿Cuál sería tu próximo primer tema de la temporada? El próximo primer tema de la temporada podría ser muy bien mi experiencia en la universidad privada. ¡Ah! No me digas más. Te tomo la palabra. Muy bien. ¿Dónde podemos encontrarte? En necosfera.com. Necosfera.com. Y en las plataformas de podcast... Y Vox. Y Tunes. Vale. ¿Para cuándo? Cuando tengo un huequecito. Cuando tengo un huequecito. Este fin de, ¿no? Este fin de, mamá. Bueno, este fin de tú sabes que te veas. Pues estamos remodelando los estudios. Ah, sí, pero bueno, lo más gordo ya está, ¿no? La verdad es que se lo tengo que enseñar a las chicas todo lo que estamos haciendo arriba también. ¡Uy! Es que hay muchas novedades, ¿eh? Hay muchas, muchos cambios. Hay muchas cosas en que enseñar. Bueno, si no es este el que viene, pero esa promesa está ahí. Sí, 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 no, esa promesa está ahí. ¿Qué ha pasado con tú, Acuario? Que ya la gente está preguntando por la tele. Mi Acuario está abajo, mi Acuario está abajo. Lo que pasa es que, claro, el Acuario... Yo no puedo coger el Acuario como si fuera una pecerita chica y subirme para arriba. Por eso que es que hace nada se ha subido y hay que subirla cuando tengamos un huequito. Pero los pececillos siguen ahí. No, no, los pececillos siguen ahí, están perfectamente. Están el doble de grande. Sí, sí, no, están enormes. Pero claro, el Acuario, para poder subirlo, hay que vaciar el Acuario, quiero limpiarlo bien, subirlo y volver a llenarlo. Que subir las plantas con 50 kilos de Acuario, o sea, 50 litros de agua más el Acuario, más los filtros, más eso. Más los peces que pesan 5 kilos cada uno. No, no tengo yo brazo para eso. Bueno, pues entonces todas estas promesas esperamos que se cumplan. Y nos vemos mañana con... Un próximo video. ¡No, marido! ¿Cómo has perdido la buena costumbre? Nos vemos mañana con un poquito más y un poquito mejor. ¡Hasta mañana! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.